Y me olvidas. Y bueno, gracias. Y la compuse, pues... El segundo disco lo grabé entre Milán, Florencia y Treviso. Y la compuse en el aeropuerto, prácticamente. En fin. Cuando viajas tanto, pues te das cuenta a veces del peso de más que llevas en la boleta. Llevo el sol de equipaje de mar, me vine sin pensarlo demasiado. Te imagino ahí, despidiéndome, y se me corre un pellizco caprieto. Llevo la sonrisa forzada, y el alma un poquito enalenta. Porque derribaron mis botes, quedé flotando en mar abierta. Si me olvidas, vivirás tranquilo. Tenía planes y proyecciones. Si me olvidas, no habrá remolino. Ni altiva con emociones. Ni altiva con emociones. Porque el momento de encontrarnos. Llego en plena tormenta. Y aunque mis velas te buscaban. Mi dirección estaba quieta. Y si me olvidas, vivirás tranquilo. Tengo planes y proyecciones. Si me olvidas, no habrá remolino. Llevo la maleta cargada de libros para no pensarte. Que dicen que cuando te observas, realmente no es lo que te sabe. Necesito sudarte, como se suda un día de verano. Como el amigo que llega a copiarte, cuando no consigue desabrocharlo. Y si me olvidas, vivirás tranquilo. Tenía planes y proyecciones. Si me olvidas, no habrá remolino. Ni altiva con emociones. Porque el momento de encontrarnos. Llego en plena tormenta. Y aunque mis velas te buscaban. Mi dirección estaba quieta. Y si me olvidas, vivirás tranquilo. Tengo planes y proyecciones. Si me olvidas, no habrá remolino. Ni altiva con emociones. Porque el momento de encontrarnos. Llego en plena tormenta. Y aunque mis velas te buscaban. Mi dirección estaba quieta. Y si me olvidas, vivirás tranquilo. Y si me olvidas, vivirás tranquilo. Y si me olvidas, vivirás tranquilo. Si me olvidas, vivirás tranquilo. Ya casi se aceliste no me preocupas. Que la gente newirás. Y así se aceliste. Si me olvidas,, vivirás Agriculture. Morales mí me gustas. Ya casi sin trabajo yang funny. Conliftas.